del Producto Interno Bruto del país y teníamos la esperanza de contar con el apoyo o con el acercamiento de alguien del Ministerio de Educación y lo tuvimos más cerca de los vendedores, de los inquilinos que han estado ahí apoyándonos. Entonces, esa es la preocupación de que el Ministerio de Educación ha dado las declaraciones de que no se hace responsable de este tipo de formación, cuando la Constitución Política dice claramente en su artículo 71 que es un derecho de todos los niños y niñas y de todos los habitantes de contar con educación sin ningún tipo de discriminación. Entonces, quisiéramos saber cuáles son las reacciones de la Ministra de Educación. Bien, Lenina, como nos está acompañando en vivo, pues aprovechamos, Ministra, ¿hay alguna posibilidad de ayudar, de sumarse? ¿Qué se puede hacer? Sí, mire, desde que pasó esto en el mercado, obviamente nosotros tratamos de ver cuál era el estado de la escuela. La escuela efectivamente no es una escuela oficial, es una escuela de una organización, tal y como nos lo decía, es una organización internacional, está el gobierno de Alemania y está otra organización que trabaja aquí internacional y es un modelo que ellos utilizan en donde tienen niños. Tal cual está establecido, quien certifica esos estudios es la Dirección de Educación Extraescolar del Ministerio. O sea, no le puedo decir que es una institución privada, pero ese es el concepto, es una institución que no es una institución oficial, no depende del ministerio económicamente, o sea, nosotros no damos fondos ni damos maestros. ¿Por qué razón? Por la, por, digamos, la estructura que tiene. Ellos están atendiendo niños que deberían de estar en edad escolar, pero por las circunstancias de ahí las atienden y les dan una primaria o una secundaria de una forma flexible. Entonces, eso quien los certifica únicamente, igual que a cualquier otra institución, ya sea municipal, privada, cooperativa, es el ministerio. Entonces, nosotros certificamos los estudios, pero la institución en sí no depende del ministerio en una forma financiera. Lo que sí es que a ellos se les han quemado los registros, entonces nos comprometimos a ver cómo es que podemos gestionar en cada una de las direcciones departamentales, porque los niños y los jóvenes vienen de todo el país para poder darles tiempo y darles la papelería que necesitan. Ese es por un lado. Ahora, ya cosas puntuales que ellos hayan solicitado, el ingreso efectivamente llegó anteayer de algunos materiales que obviamente en el ministerio pues se pueden donar, pero en una forma legal hacer una asignación no se puede así, no hay ningún convenio con PENAC, tal y como usted lo decía, esta es una institución ajena al ministerio que maneja la escuela y lo que nosotros hacemos es certificar los estudios. Apoyo con materiales que podamos recaudar, por supuesto que se pueden dar, pero a partir de eso también se puede empezar a ver algún tipo de convenio ya para trabajar, pero sí que tiene que quedar muy claro que los niños fuera del sistema, que están fuera del sistema y están en un programa como este, debe de estar en una educación extraescolar porque no es lo común para el ministerio. Para el ministerio los niños deberían de estar en la escuela, obviamente, en cualquiera de las escuelas. Entonces, si están atendidos ahí lo que hacemos es certificar esos estudios. Lenina, aprovechando que está y bueno, ya he escuchado la respuesta de la ministra en relación a este tema, independientemente de esto que nos está diciendo, de alguna otra manera como sociedad podemos contribuir con ustedes, sabemos que esta es una coyuntura difícil, sabemos del trabajo que realiza PENAC de hace muchos años en este programa educativo del niño, de la niña y de los adolescentes, trabajadores, pero en esta situación que es compleja y hay mucho que hacer en el área de la terminal, pero sobre todo en materia educativa, ¿qué más se puede hacer? ¿Dónde nos podemos dirigir? O la gente que tenga la intención de comunicarse con ustedes para ver si sacamos rápidamente un establecimiento educativo para estos chicos que realmente iban muy bien en este curso, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué podemos pedir? Bueno, nosotros nos encontramos actualmente en un centro que nos acaba de ubicar el Comité del Mercado de la Terminal y estamos trabajando para poderlo reconstruir y darle un poco más de espacio educativo, entonces necesitamos el apoyo de la sociedad y de las diferentes organizaciones con diferentes insumos de construcción para poderlo levantar y algunos materiales de mobiliario y equipo también para que los niños y niñas puedan estar en las mejores condiciones. ¿Dónde nos comunicamos? Diga los datos que tenga que decir porque la gente aquí afortunadamente es muy solidaria y seguramente hay mucha gente que quiere contribuir y sumarse a esta causa que ustedes realizan en este momento especial. Sí, se pueden comunicar al correo héroesparaterminal arroba gmail punto com. Héroesparaterminal, así como usted lo acaba de decir, Héroesparaterminal, ya lo vamos a poner en pantalla en un ratito, producción por favor, si pueden hacer el cintillo, héroesparaterminal arroba gmail punto com y ahí pedir toda la información. Así es. Bueno, muy bien, antes de despedirla Lenina, la ministra quiere decirle algo. Sí, nosotros tenemos la solicitud que ha hecho la directora al Ministerio de Educación, por supuesto, como le digo, a lo interno, se recibió el día de ayer, se va a ver en qué cosas se pueden colaborar y por supuesto de aquí en adelante pues el acompañamiento a cada uno de los niños para poder tener esa papelería, para poder seguir con el estudio y la asistencia técnica. Nosotros vamos a estar ahí con usted, Lenina, y vamos a acompañarla. Muchas gracias, Lenina. Gracias a ustedes. Muy amable, entonces, ahí está Lenina García, bueno, aprovechamos esta coyuntura, de esto se trata, ¿verdad?, de hacerlo de una manera absolutamente proactiva y hablando de proactividad, esta es buena noticia, casi 100 escuelas en Guatemala que van a aprender inglés con Duolingo, estos establecimientos, aulas tecnológicas que van a llevar el nombre de este orgullo realmente guatemalteco, este joven que ha revolucionado a nivel científico y que crea este programa de internet, Luis Von Hahn, cuéntenos, porque esta es una buena noticia, realmente, y una herramienta absolutamente necesaria, ¿verdad? Sí, mire, la herramienta nosotros la empezamos a descubrir, digamos, el año pasado, cuando algunas de las personas del mismo ministerio la empezaron a usar, nosotros ya teníamos dentro de nuestro plan cómo buscar una plataforma de inglés que pudiera ser accesible al ministerio, y entonces uno de los viceministros dijo, miren, yo he estado de Duolingo y es gratis, entonces empezamos a investigar en esto y encontramos que no solo era gratis, sino que era creado por un guatemalteco, es un programa muy accesible, muy como para jóvenes, e hicimos una conferencia con Luis Von Hahn, al ser gratis uno dice, ¿para qué firmaron una carta? ¿verdad? O sea, yo no tenía que avisarle, si él tiene 30 millones de usuarios al día de viernes que firmamos, pero lo que queríamos era decirle, mire, la plataforma está excelente, pero la queremos usar en una forma controlada, es decir, que haya un examen de ubicación, que le diga usted en dónde está, en qué nivel, y luego que haya un seguimiento con un tutor a un grupo de jóvenes, porque usted sabe también que uno se puede meter a esto, pero se necesita de cierta disciplina. Entonces le dijimos, nosotros queremos que los maestros sean los tutores y que ellos puedan tener los resultados del grupo. A él le pareció muy interesante cuando hablamos y dijo, yo voy a desarrollar ambas cosas y para diciembre estamos hablando. En diciembre hablamos, ya se empezó con esto de la carta convenio y mientras tanto en el ministerio avanzamos junto con FUNCEPA, la embajada de Corea, la embajada de Taiwán, en buscar equipo para estas escuelas. Y pues de esa forma el año pasado teníamos 39 laboratorios, ahorita ya hay 50, tenemos que llegar a los 100 laboratorios con internet y lo que estaba faltando son los audífonos. Yo se lo conté a él el viernes, le digo, mire, ya estamos firmando, lo único que me falta son los audífonos, que hay un ofrecimiento de la Unión Europea, estaban detrás de mí en la firma, porque fue una firma a través del internet y ayer recibí la noticia que Luis Fonan está buscando también los audífonos para dar. Entonces solo quiere ver cómo los entra al país, como una donación. Pero yo creo que es una forma de veras y él no lo hizo ver el viernes, eso no lo había dicho antes. Dijo, yo creé e hice esta plataforma pensando en los guatemaltecos, en que pudiera haber acceso para todos los guatemaltecos. Entonces para mí es como dar la vuelta a todo lo que hice y regresar a mi primer sueño, que era el llevarlo a los guatemaltecos. Él nos decía que tiene, yo sabía que eran 28, me dijo, para el día de hoy tengo 30 millones de usuarios. Wow, wow, eso es una buena noticia, son 97 escuelas, ¿verdad? En Guatemala las que se van a favorecer, ¿no? Exactamente. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, no puedo dejar de preguntar al final de la coyuntura también, el tema famoso, las interpelaciones, ¿terminará o no terminará? Usted se ha mostrado anuente a continuar siempre que se hagan las preguntas correctas, pero esto sí ha sido como realmente una piedra en el zapato, ¿verdad? Con nombre de apellido político, ¿cómo se siente usted cuando va al Congreso, cuando la citan y cuando hacen preguntas que muchas veces no están vinculadas directamente a la cartera educativa? Digo, ¿qué piensa? ¿Qué hay detrás de todo esto realmente? Bueno, mire, yo creo que más que anuencia yo tengo una obligación, ¿verdad? Constitucional. Yo soy citada y tengo que comparecer, eso ya no hay una vuelta de hoja, ¿verdad? Yo estoy ahí y tengo que estar en Guatemala durante el tiempo que ha durado, es un año y medio, que tengo de estar en el Congreso, afuera durante años y tantos, y tengo dos meses de haber ya entrado al pleno, ¿verdad? Más o menos son cuatro sesiones. Cuando usted piensa, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Tengo tanto que hacer? ¿Hay tantas cosas? O sea, debe pensar eso cuando las preguntas, porque hemos escuchado las preguntas, hay que ser honestos, vamos a poner las cosas sobre la mesa como son. ¿Qué piensa usted cuando está al respecto? ¿Hay tanto que hacer realmente? Y no es que no sea, obviamente, como usted dice, obligación, si la citan en el Congreso de la República para responder a algunos temas, pero con este letárrego, ¿verdad? De tanto tiempo sin avance. Mire, los temas sí han sido educativos. Lo que yo pienso es, bueno, aclarémoslo para que esto termine. O sea, si hay una duda efectiva en un tema específico y hay necesidad de rendir cuentas, que las pidan y que podamos dar. Han sido temas variados hasta el momento. Yo esperaría que esto vaya satisfaciendo, porque además de las preguntas nos piden que por escrito les demos otra información agregada. O sea, no es solo eso. Entonces, yo lo que espero es que verdaderamente podamos avanzar, poder dar las respuestas que ellos esperan, dar la información por escrito como esperan. ¿Sirven o no sirven las interpelaciones desde su punto de vista? Mire, es un derecho y yo creo que ese derecho nace de poder auditar socialmente a los ministerios. O sea, se tiene que decir, si hay una duda de un manejo, si hay una duda de un programa, pues obviamente se tiene que dar esa información. Yo aquí pues tendría que ver cuál es la duda, qué es lo que quieren verdaderamente evaluar y dar las respuestas que requieren, ¿verdad? Yo creo que si sirven, tienen que ser con menos tiempo, ¿verdad? Porque obviamente yo le puedo decir, año y medio de estar ahí yendo todos los martes y jueves, con cuatro horas anteriormente, pues sin estar adentro, en donde solo esperábamos a ver ser llamados, pues sí es, es una pérdida bastante grande, no solo de mi tiempo, porque tengo que llevar a un equipo si llegábamos a entrar. Y no es que tenga que llevar el equipo, como dicen ellos, que no puedo contestar nada. Es que el ministerio es un ministerio de 180 mil personas, con casi cuatro millones de niños, con una cantidad de programas en donde es necesario que entre todos pues tengamos la información porque es parte de un equipo. Ministra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Varios temas hemos abordado esta mañana. Cintelague, la ministra de Educación, muy amable, gracias por estar con nosotros. Tema interesante, obviamente tema educativo, bueno ya respondiendo también a este tema de la coyuntura, específicamente con los chicos de la terminal y esta institución, por supuesto que está apoyando este centro educativo, y mucho más para compartir con ustedes. Una pausa, pero rapidísima realmente, porque son las 7 con 48 y tenemos que presentar algo interesante. Vamos a repasar algunas otras noticias, deben alejar con el clima, algunas otras noticias del país que ya hemos presentado. Vamos muy rápido al corte, pero no se vaya porque todavía hay más información y tenemos un Viva la Mañana completo de cosas a las 10 en punto hoy para ustedes. No se vaya. Vamos a la pausa, ya volvemos. Montana Exploradora de Guatemala es una empresa con capital de inversión internacional que se dedica a la extracción y exportación de oro y plata por medio de técnicas avanzadas en minería de superficie y subterránea. Hoy conoceremos brevemente cuál es el proceso de producción y sus etapas de operación. El material proveniente de mina superficie o mina subterránea lo hacemos pasar a través de una trituradora de mandíbulas hasta obtener el producto con un grano adecuado entre 75 y 80 micras. La semejanza puede ser un grano de azúcar o de sal. La roca triturada y molida pasa a la siguiente fase, la lexiviación. El cianuro realiza el proceso de lexiviación para poder extraer o disolver las partículas de oro y de plata a través de siete tanques de lexiviación. El agua con cianuro utilizada en esta fase es reutilizada varias veces, por lo que se constituye en un circuito cerrado que no tiene contacto alguno con el medio ambiente. Hacemos un tratamiento a través del proceso INCO, en donde le agregamos cierta cantidad de reactivos para que reaccionen con agitación vigorosa y oxígeno para poder neutralizar la partícula de cianuro. Toda esa pulpa que ya no tiene oro y plata y a la cual el cianuro se le ha neutralizado es bombeado hacia la represa de colas y el agua sobrenadante nosotros la recuperamos hacia el proceso. A la solución resultante del proceso rica en oro y plata se le agrega zinc y pasa al circuito de precipitación donde se filtran y secan los minerales. El último proceso es la fundición de estos metales en un horno para producir las barras llamadas doré, las cuales se exportan y comercializan en los mercados bursátiles internacionales. Soy Ana Sofía García para Mundo Empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!